No es fácil pasar esa calor. Es necesario tener la información adecuada para desarrollar el día. Sí, 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 así es. Bueno, como tema central, nosotros tenemos que el presidente Danilo habla sobre reapertura descalonada. Nuevamente me dirijo a todos ustedes para hablar. Descalonada, micro y pequeñas empresas. Que podrán iniciar la labor a partir del miércoles. A partir del próximo miércoles 20 de mayo se permitirá que diversas empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados retomen sus operaciones. Informó anoche el presidente Danilo Medina. Las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% del personal. Las pequeñas, que son aquellas que están dentro de 10 a 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas y no más del 50% de sus empleados. Y las medianas y grandes deberán operar como máximo con el 25% del personal en la primera fase, destalló el mandatario. El presidente anunció además un programa de apoyo a los trabajadores independientes que no han podido obtener el sustento y el de su familia por las medidas de distanciamiento interpuestas por la pandemia. En cuanto al ámbito político, dijo que el gobierno pondrá todo de su parte para que se celebren las elecciones generales, presidenciales y congresuales, pese a que supone un desafío político ante la pandemia. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Danilo Medina. Escuchemos. Gracias a ustedes para hablarles de la evolución en nuestro país de la pandemia de COVID-19 y sobre todo para darles a conocer los próximos pasos que vamos a dar a la luz de las informaciones que contamos en este momento. Como saben, ya hace más de dos meses que estamos haciendo frente a esta situación sin precedentes en nuestro país y en el resto del mundo. Durante estas largas semanas que han sacudido a la humanidad, como no lo había hecho ante ningún acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300 mil personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de personas infectadas, así como más de 89 mil fallecidos. En este tiempo, nuestra prioridad siempre ha sido donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firme el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aún si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público. Además, del lavado de las manos. Muchísimas gracias. Ahí estuvimos escuchando parte o fragmento de lo que fue el discurso del presidente Danilo Medina, especialmente donde él se refería a las medidas escalonadas y también al nuevo horario del toque de queda. En este momento vamos a pasar a la participación. Bueno, Francis, que tú estás de primero para que nos dé tu opinión sobre este tema tan importante. Fíjate, ya teníamos el sábado, había yo puesto en mis redes sociales, que somos conscientes, ¿verdad?, de que ahora el presidente debía de emitir un nuevo decreto puesto que se extendía un plazo más de la excepción y que tendría que tomar las medidas de apertura programada o la pospondría, fue lo primero. Y eso es correcto porque ya veíamos en el ambiente una especie de desmonte social del mismo proyecto de cuarentena. Mucha gente ya se iba percibiendo que no estaba en sus casas, sino que estaba haciendo alguna actividad y eso proyectaba que esta semana y luego del anuncio que hicieran los empresarios, los comerciantes, era una encrucijada que tenía el gobierno, porque sí o sí. Y qué bueno que haya tomado las medidas para ir proyectando. Y por primera vez escuché lo que yo siempre he pedido, que alguien me dijera en qué etapa estábamos. Y ahí yo estoy un tanto confundido porque creí que la etapa donde estábamos era el 19 de marzo, era la primera etapa. Y que progresivamente las próximas extensiones que han venido, la tercera o cuarta, tercera. La cuarta. La cuarta. Ya tendríamos un nivel de información y a esta fecha que él está poniendo del desmonte, me preocupa más porque no tenemos el perfil epidemiológico más que un informe general de cómo está América Latina y Europa. Parece ser que el pueblo dominicano tiene una buena infraestructura orgánica que ha podido combatir incluso en sus casas este virus. Pero el presidente al final politizó su discurso. Donde primero quiso desvirtuar que el Estado está muy interesado en que no haya elecciones y lo colocó de primero de que está haciendo los esfuerzos porque el próximo 5 de julio habrá elecciones y el 16 habrá un cambio de autoridades. Pero lo proyectó muy sabiamente quien hizo el discurso con el apoyo del pueblo dominicano para darle continuidad a todo este desarrollo que hizo equiparar a su candidato y proyectar la visión política que él tiene, partiendo de esto que él dice que ha hecho. Y recuérdense que yo critiqué algo. No tiene forma de definir qué cosas ha hecho, sino porque tendría que hablar que Gonzalo ha hecho tal y cual cosa que debió hacer el Estado y no un candidato. Muchísimas gracias, Francis, por tu comentario. Carolina. Gracias. Mira, realmente esto representa un desafío para los dominicanos y el comportamiento propio de cada uno de nosotros, lo que se estila, el accionar del día a día, el nivel de responsabilidad de educación que ciertamente a veces se dificulta. Estamos hablando de un ámbito económico, empresarial, pequeñas empresas que tienen en sus manos en este momento la responsabilidad de que nosotros podamos continuar en esta desescalada, de que pueda haber una segunda fase. El impacto que tenga esta primera apertura, pues afectará de manera directa la segunda, que me parece que para el primero de junio, decía el presidente. Entonces, en ellos está la responsabilidad, todos estos sectores que van a abrir este miércoles 20. El tema de las elecciones, de que gente que plantea, y bueno, Francis acá lo ha dicho, que desde el gobierno hay un interés de que no se realicen. Yo no estoy tan segura de esto. Más allá de algunas cosas que nosotros podemos resaltar, del mal manejo propio de la pandemia, como en diferentes países del mundo, una de las cosas que sí estoy segura es el manejo de los recursos, que no ha sido transparente, como que no convicto todos esos fondos que se han recibido. De hecho, me llamó la atención, bueno, me llamó la atención que el presidente Medina decía que él ha rendido su cuarto informe a la Cámara Legislativa de cómo se han manejado estos ingresos. Y de hecho, me interesa, y voy a tratar de contactar a algún legislador para que nos explique si ciertamente han recibido estos informes de manejo de los fondos, que es una parte de la que se ha criticado mucho. Y el manejo de la pandemia en el país, todos los países, es en el camino que han ido buscando manejarlo de la mejor forma, es algo nuevo, y no se conoce. Y, o sea, cuando planteo esto del manejo del gobierno ante la crisis, el tema de los recursos es lo que más se ha criticado. Y ese planteamiento de que desde el gobierno se está buscando que no se realicen elecciones, no me parece del todo. De hecho, nosotros vemos a una Junta Central Electoral muy decidida con esto. Desde hace semanas la vemos, ya en los medios vemos la publicidad, haciendo los acuerdos para que se dé con todo el protocolo necesario, de que la gente participe. Entonces, esa parte de que se busca crear ambientes o condiciones para que no se realicen las elecciones, no me parece. Y lo otro es que está en las manos de este grupo de sectores que van a abrir que nosotros podamos seguir avanzando. Responsabilidad, protocolo, norma, y hacer que sus clientes y personal y adecuación de las instituciones o empresas pues cumplan con todo el protocolo, nosotros podremos seguir adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina, amado José Rosa. Gracias, Fulvio, y gracias a los demás. Mira, con relación al informe que decía Carolina, el informe no creo yo que esté obligado el presidente de la República a incluir la parte económica. Incluye, porque el informe básicamente es al Congreso donde se le informa precisamente cómo se desarrolló el estado de emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es parte, eso es producto del Estado, en el Estado democrático hay una situación, una circunstancia de contrapeso entre los poderes, o sea, de auto, de vigilancia mutua, y la ley así lo establece. Pero el aspecto económico no creo que sea el Congreso el indicado para recibir ese informe. Podrá hacerlo a otra institución, pero no al Congreso. Lo que quiere decir que si no aparece ahí no se estaría ocultando nada porque no es el lugar adecuado. Ahora, volviendo al tema básico de la intervención y del tema colectivo que tenemos en este momento, hay que ver el asunto de la siguiente manera. Una preocupación que yo he tenido siempre, la acaba de esternar Carolina Medina, cuando habla de ojalá los comerciantes puedan controlar esto, yo no creo que vaya a pasar. Nosotros somos un país de desordenados, nosotros somos un país de rebeldes, nosotros somos un país de gente que aunque sepamos que estamos mal parados en una esquina, la gente, señores, se para en el asfalto, en la calzada, por donde transitan los carros, y a usted le toca bocina, y lo que hacen es que te mientan tu maldita madre. Ese es el pueblo, ese es el pueblo dominicano. Bueno, la gente sabe que está mal parado, que no debe estar ahí, que su lugar me cese, pero con todo y eso, él se molesta con el conductor, porque el conductor le tocó bocina o le pasó muy cerca. Pero ven acá, muchacho, muchacha. Amado. ¿Quién está mal en el turno, yo? Dime, Diego. ¿Te ha pasado que a veces tú vas por la calle en tu vehículo y una persona cruza y como que comienza como a desafiarte, ¿sabes? Comienza a caminar despacio, a ver si tú eres capaz de chocarlo. Pero ven acá, mi hermano, usted es el que está... Sí, sí. Oye, y tú cruzas un semáforo verde y el motorista que se metió en rojo al final te dice una mala palabra. Sí. Pero venga acá, por Dios, quien está mal eres tú, no yo. Entonces esto mismo se va a aplicar en esta primera fase, amado. ¿Ustedes entienden que podría pasar? Ah, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué tú dices? El comportamiento desordenado de la gente. Ah, sí, 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 sí. Yo apuesto que es todo, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad. Pero mira, 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 es tan fácil. ¿Tú te crees que un comerciante que tiene cuánto vendiendo de alguna manera, no trabajando, por ejemplo, porque los supermercados, los albacenes, los colmados, han guisado en esta cuarentena. Sí, pero, pero otros brillados. Han brillado los supermercados. Que han brillado los supermercados, dice France. Pero claro. Entonces, imagínate tú un negocio que haya, que no haya podido abrir por su característica. ¿Tú te crees que va a salir a la calle ese tipo a decirle a los clientes, óyeme, tú que estás aquí, tienes que ponerte ahí en el fondo de la fila porque tú no estabas y tienes que tener una distancia, se le van a ir. Y ellos pensando en eso, van a dejar que la gente haga su desastre ahí afuera y ellos van a vender. Ahora, cuando tú vendrás la tienda, tienes que ordenarlo. Por eso es lo que yo digo. Indudablemente que nosotros estamos probablemente condenados a una segunda ola. Y no se sorprendan cuando eso pase. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de maleducados, somos un pueblo de desordenados, somos un pueblo que no tiene esa... Y hemos ido desarrollando una actitud, ¿cómo le diría? Muy mía, muy yoísta, poco solidaria con los demás. El dominicano en los últimos años es un dominicano que piensa en sí mismo, que no le importa el vecino. Por eso le suben una música a todo lo que da y ustedes oyen las quejas todos los días. En el mismo programa, que pusieron una música. Porque a la gente no le importa. Me importa que yo esté oyendo mi música y yo estoy en mi casa. ¿Y a mí qué me importa? Entonces, esa actitud es la que se va a manifestar en las calles. Y lamentablemente, si no hay forma de controlarlo, volveremos a una segunda ola. Bueno, doctor. Ojalá y así no sea. Yerlán, la antigua. Ojalá. Ojalá yo esté equivocado. Yo me alegraría de estar equivocado. Sí. Bueno, con relación al discurso del presidente Danilo Medina, pudimos constatar que, naturalmente, la parte de los detalles lo dejó para que lo diera a montarlo. Suponemos que en el día de hoy, él habló en términos generales cuando hablaba de quiénes pueden abrir y quiénes van a continuar cerrados. Ahí fue específico porque él dice... La condición de empleo. Dice que, por ejemplo, las actividades deportivas se mantienen cerradas, se mantienen cerrados los conciertos, los cines, los teatros, ese tipo. Pero se dejó abierto el espectro de todas las empresas que pueden abrir. Entonces, entendemos que ahí se incluye también... Las pequeñas y las medianas empresas. Se incluye ahí a los salones, se incluye a las peluquerías y entonces ver cuál sería el protocolo que se va a utilizar en estos lugares. Ahora bien, ¿qué es si yo creo que él dejó y debió explicar la parte del transporte? Porque dijo que solamente va a trabajar el transporte estatal. Y, naturalmente, por ejemplo, aquí en San Francisco, de San Francisco a Santiago, de San Francisco a la capital, no hay transporte estatal. Entonces, esa parte creo que el presidente debe reconsiderarla y en el día de hoy, a través de su ministro, explicarle eso a la población y ojalá que haya un entendimiento ahí con el sector de transporte. ¿De qué manera? Yo no sé. Para eso lo tenemos ahí, para que resuelvan. Por ejemplo, si en un carrito de la libertad en San Francisco de Macorís se montaban cinco, pocas se montan tres. Y entonces buscar la forma de que el gobierno subsidie de la forma que siempre lo ha hecho, porque siempre le da muchísimo beneficio a los choferes, a los transportistas, buscar la forma de crear un subsidio ahí para los choferes durante esta etapa de la pandemia. Igual que el transporte interurbano, por ejemplo, de aquí a Santiago, si antes montaban 40 gente en una guagua, bueno, pues que monten 20. Y entonces buscarle la forma ahí de que, qué sé yo, subsidiarle la cuestión del combustible, no sé. Aunque ellos tienen muchísimos subsidios, los transportistas, esos viven como ricos. Pero bien, hay que decirlo, aquí nosotros pagamos muchísimo gas hoy, muchísimo gas, y que se lo dan a los choferes en subsidios. La mayoría de choferes tienen aquí subsidios de combustible. Pero bien, en este caso, es importante que se le busque una salida. Salomónica esto, porque realmente como que el presidente ahí dejó a todo el mundo como, y ahora, ¿qué hago? Porque no hay transporte estatal aquí en San Francisco, ni en la región, ni siquiera. Creo que en Santiago hay onza, pero aquí no la hay. Entonces es importante ese tema que él lo dejó, lo dejó ahí en duda, y es importante que eso se le busque un bajadero, porque va a traer un problema. Ahorita ustedes van a ver que va a traer un problema. Pero ese es un transporte público funcionado, el de la libertad, esos carritos, los motoconches, peras. Ese es urbano. Ese es urbano. Sí, pero como quieran no podían funcionar. Yo he visto, sí, es verdad. He visto guaguita. Conozco gente que usa esos carritos. Entonces, en sentido general, me interesó la parte que mencionaba Carolina, lo del informe. Yo quisiera también ver si realmente los legisladores han recibido el informe del estado de emergencia de parte del Poder Ejecutivo, porque si lo han recibido y no han dicho nada, están siendo irresponsables, porque el pueblo tiene derecho a saber, ¿verdad? Qué ha pasado con el dinero, con lo que ha recibido, con todo esto. ¿Cuáles han sido los resultados? Es importante que lo sepan. Deberían publicarlo. Y el presidente dijo que le ha informado el Poder Legislativo todo lo que ha hecho. Así que vamos a esperar que un legislador de lo de nosotros, de aquí de la provincia, nos informe. Franklin. ¿Cómo se llama el otro? Olmedo. Olmedo. El mismo. La Miledi, que nos informe de si realmente recibieron esto. Y que por favor que nos den información. O el mismo senador. De qué ha pasado. Entonces, en conclusión. Ajá. Sí, sí, no, no, termina. En conclusión, entiendo que ha sido buena, lamentablemente hay que decirlo así, buena la decisión del presidente de abrir un poco la economía sabiendo, sabiendo que, como decía Amado, va a venir un rebrote. Ha pasado en todos los países del mundo, porque ahorita van a criticar eso también. En todos los países del mundo, que se ha abierto la economía, hay un rebrote. Incluyendo Francia, pasó en Alemania, pasó en Corea del Sur, ha pasado en todas partes del mundo, que cuando abren la economía, hay un rebrote y entonces comienza de nuevo a cerrar la economía paulatinamente. Pero vamos a esperar que los dominicanos nos comportemos como ningún otro país del mundo y que aquí eso no pasa. Estoy pidiendo mucho. Habló. No, no, lo bueno es que estamos... Habló. Lo bueno es que estamos... Pidiendo. Lo bueno es que estamos ante un país que ha sabido manejar el asunto de la pandemia mejor que los países desarrollados. Sí, eso no. ¿Eso eres tú que estás diciendo eso? No, no. No, pero señores, pero yo me voy a parar muy bien. Lo digo de una... No, pero yo me voy a ir de aquí. Lo digo de una manera sarcástica. Lo he escuchado, compañero. Enfócalo. Lo digo de una manera sarcástica. Como nos hemos manejado también, no va a haber ningún tipo de problema. Lo digo de una manera sarcástica. Pero tú entiendes que se ha manejado mal. Aquí hay una... Pero no para tanto. Ah, bueno. Aquí hay una economía soterrada que siempre ha estado funcionando. Los puntos de droga no se han parado en ningún momento. Y también... Pero ahora, al contrario, aumentaron. Sí, sí. Porque esta pandemia y la presión psicológica, eso ayuda. Y también... No, pero el dinero, porque los ladrones no estaban robando. Pero ¿cómo ustedes saben? Lo miden eso. Hay una forma de medirlo. Punto de droga. Con más fe están robando ahora. Y también hay empresas pequeñas, medianas y grandes que tienen una puertecita por atrás. Sí, es verdad. Que siempre han estado funcionando. Y talleres. Entonces, esta reapertura hace tiempo que pasó. No es que va a venir en un 100%. Puede venir en un 50%, puede venir en un 50% e incluir a aquellos chiriperos que incluye el presidente. Aquellos que son el día a día, pequeños talleres, alguna cosa. Yo tengo el ejemplo de dos personas cercanas que tienen sus talleres y lo están haciendo desde la casa. Por ejemplo. Exactamente. Y salen a la calle. Mi mecánico se ronó y como vive en un barrio medio escondido. Él llama a la gente. Pulano, yo estoy aquí, cualquier cosa en mi casa. Sí, exacto. Nos juntamos en tal sitio para yo indicarte dónde. Porque es un joyo. Una cita de amor oculta. Pero no han dejado de trabajar. Muchos de ellos. Así es. Lo otro es que parece interesante el hecho de querer. Ya, por la misma presión del pueblo, empezar a abrir. Porque, señores, no es fácil estar aguantando el calor en la casa. Estar aguantando el calor en un barrio de eso, en una casa de cine, en una casita pegada de cemento una con otra. Eso es terrible. No es fácil. Pero con los bolsillos vacíos. Y con los bolsillos vacíos. No es fácil. Y el hecho de que las empresas pequeñas puedan tener cinco empleados, no más del 50%, y así también la mediana. Y la grande con otras restricciones un poquito, con el 25%, es sumamente importante. Pero la parte política, donde dice, el gobierno pondrá todo de su parte para que se celebren las elecciones generales presidenciales. No es que pondrá, es que tiene que poner, es que tiene que ponerse en eso para respetar la Constitución. Y dice, y dice... Perdón, 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 permíteme, perdón, perdón que te interrumpa. Sí. Que tú dices, o sea, ¿qué más entiende, por ejemplo, tanto Francis, que lo he escuchado a ver a veces con ese tema? Y tú, o sea, ¿qué más se debería hacer? ¿Por qué es que se están reuniendo, la Junta Central, o sea, están haciendo... No, no, espérate, Carolina. Pero, Carolina. Hay que ayudarte a salir del apartamento para que... Carolina, espérate, en semanas anteriores tú estabas muy consciente de que se estaba promoviendo y que los sectores, nosotros y yo, Julio, había una especie de interés de que no se dieran elecciones. Él... Eso fue un globo de ensayo, frágil. Él lo aclaró y lo despeja porque aquí va a haber elecciones el 5 de junio. Acuérdate, Carolina. Pero él lo que hace es un mensaje a la clase política, a todo lo que estamos pensando de eso, para él sacar la cataña del fuego a los que están promoviendo eso. Los abogados, Jorge Prat, Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez, todos han salido escalonadamente a proyectar una idea de la imposibilidad y que había que extender el plazo. Carolina, tú he estado aquí. Eso hace semanas, eso fue al principio. Bueno, Carolina, ese es un ambiente político que ha estado latente. Él lo desmonta supuestamente anoche. Y nos cita a nosotros. Pero está bien porque él es el presidente. Para ser honesto, no fue anoche. Él lo había mencionado otra vez. Pero el presidente, o sea, lo habían dicho. Pero lo dijo anoche ya dentro de un discurso formal. Bueno, está bien, pero lo habían dicho. Y eso sería lo bueno, pero yo no le creo. ¿Tú no le crees? Todavía no le creo. Dice, porque al final dice que con el apoyo del pueblo, es decir, él está en campaña. Dice, pese a que supone. No, pero ven acá. Espérate. ¿Cómo puedo llegar a eso? Dice. Mío. Que diga con el apoyo del pueblo. Un presidente. Un presidente lo que debe esperar es el apoyo de su pueblo. Sí. Claro. Oigan lo que dice. Lo dijo en el discurso de pedido de que hiciera el apoyo y contaba con el pueblo. Todos nosotros estamos apoyando lo que él dijo anoche sobre las medidas. No, no vea, no vea fantasma donde no va. No. Lea al final. Te odiovila. Dice, le hice. Vamos a ver qué dice el pueblo. No. Y también la misma corriente de su voz, de su voz en las redes sociales. ¿Qué es lo que es un bot? Robó. Ah. Que están adiestrados, que tienen la estrella amarilla. Ah, ¿para qué? Los pencobos. Los pencobos, que también decían que no iba a haber elecciones en el exterior. Ustedes no tienen también. Que también no había elecciones en el exterior. Entonces dice, pese a que esto supone, es decir, que haya elecciones el 5 de julio, un desafío político ante la pandemia. Yo espero que no se preparen, como se prepararon para la pandemia, que iniciando en China en noviembre nos cogió a nosotros en marzo sin preparación, sin una mascarilla en los hospitales. Yo espero que lo tomen a tiempo. ¿Cómo le dicen a los de Luis Abinader? Y que lo hagan a tiempo. Le pregunté a Franklin Romero, le estoy preguntando a Franklin Romero, ojalá que él pueda llamar. ¿Qué dice Franklin? Que él, y él dijo que entregó informes. Digo, sí, él dijo que entregó cuatro informes. Sí, sí. Pues yo no lo sé. Sí, pero vamos a ver. Déjame concluir. Pese a que supone un desafío político ante la pandemia. El próximo senador. Pero ese desafío político que supone ante la pandemia. Atención Giovanni, pásame la factura a Franklin. A Franklin. No a ti, que me lo estamos pasando. Me estamos coteando, amado, esta gente. Me lo están pagando publicidad. Pese a que supone un desafío político ante la pandemia, ese desafío político, el pueblo está dispuesto a asumirlo. Ustedes como políticos deben de organizar todo. Usted como gobierno, como presidente, junto con la Junta Central Electoral, para que esto se pueda dar. Qué bueno que haya dicho eso. Es con la claridad meridiana y se respete el derecho del pueblo de ejercer su voto y elegir a quien quiera. O sea. Esperamos eso. O sea que el presidente Danilo Medina le echó agua al discurso del PRM. Le echó agua. Le echó agua. Le echó agua fría. Es que no le creemos. Porque ese era el discurso de campaña del PRM. Es que no le creemos. Ese era el discurso de campaña. Por un lado dice eso. Y lamentablemente para ustedes le echaron agua fría. Por un lado dice eso. Y por otro lado envía a su gente a decir otra cosa. Porque nosotros estamos en la calle y sabemos lo que está pasando. Bueno. Tenemos una llamadita, Fulvio, aquí. Cómo no. Adelante, Pacheco. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, Pacheco. Estos tres muchachitos que están ahí. Gracias por los muchachitos. Y amados de la Carolina. Están en la otra frontera. Una muchachita. Y el muchacho mayor. Yo me tiré. Aquí está. El discurso del presidente. Lo observé. Porque a veces hay que escucharlo. Pero todos los labros fueron para las autoridades de él. Y en este problema, los verdaderos soldados que están en el frente de batalla son los médicos y las enfermeras. Y no lo mencionó. Eso es un malagradecido. Un hombre sin sentimiento patriótico. Pacheco, pero él lo mencionó. Él mencionó los médicos, Pacheco. Está bien, los miembros de Puerto Amada han hecho su trabajo. Los guardias que están sacrificados y lo demás. Pero los médicos son los que han puesto su vida y su familia en peligro para defender la nación. Y él no tuvo la dignidad, el decoro, ni como dominicano ni como presidente, de mencionar los médicos y todo el personal del servicio de salud que han dado su vida defendiendo al pueblo. Es decir, es un ingrato. Es igual que el Congreso. Ay. Y el PLD. Ningún trabajador que tenemos dinero en la FP debemos votar. Espérate. Ni por el PLD. Pacheco. Ni por ninguno de sus congresistas. Pacheco. Inclusive los de la oposición que están ahí. Pacheco. Y no se manifestaron sobre el 30% de la FP. Pero los 40 millones. Él mencionó. Era matible para entregarse al gobierno como hicieron ellos. No mafioso. Muchas gracias, Pacheco. Y el único que yo vi que reconsideró su posición fue el de la FP. Gracias, Pacheco. Gracias, Pacheco. Él mencionó. Él mencionó. No se puede ser mesquino. Vamos a ver. Él mencionó todo el equipo de salud. Yo entiendo que ahí está todo. Sí, sí, sí. Yo tengo que ser justo. No se puede ser mesquino. Sí, sí, claro. Miren, vamos a la...